Es que a veces me preguntan, ¿cómo hace usted para cambiar tanto? Porque no nada más es la caracterización. Tú puedes ponerte una máscara, pero si no hay alma adentro, no trasciende, no lo proyectas. Me decían, ¿ustedes sin Milus? ¿No qué chingas voy a ser yo en Milusos? Yo soy Héctor Suárez. Lo que pasa es que me fui dos meses a Tlaxcala con los tlaxcatecas a oírlos hablar. Porque te acuerdas que Milusos no hablaba bien español, apenas lo hablaba bien. Cuando está limpiando ahí en la Merced una pitrina de una carnicería, ¿cómo decía esto? ¿Quieres águina? ¿Quieres águina? ¿Quieres águina? ¿Quieres águina? ¿Quieres águina? ¿Está aquí? ¿Ladarismo sin máquinas qué? ¿Sin dinero qué? ¿Sin semillas y sin agua qué? Te vas a absorber el alma de esa gente, te la dejas colgado Héctor Suárez, te metes en el alma de Tránsito López y eres Tránsito López. ¿Cómo lo haces? Pues actuando, ¿no? Ah, pues ahí te va. ¿Quieres que lo cuente? Sí, sí, por favor. Es que es muy bonito. De mis favoritas de la vida entera. Siempre lo tengo. Y es una anécdota de John Gale Wood y de Laurence Olivier. Ellos la contaban. Había un casting en los estudios Paramount. Iban a hacer una película clásica en la que Richard Burton llevaba el estelar. Entonces estaba el antagonista. Entonces llega un gangoso al casting con el director del casting y dice, venga, aquí ya nos van haciendo el bailear. Entonces se le queda viendo este castillo y dice, sí, aquí es. Ah, vengo a hacer casting. ¿Usted? Sí, vengo a hacer casting. Yo vengo. No mames. Pásenle, pásenle, siéntese. ¿De veras va a ser? Sí, yo soy el toro. A ver, ¿qué tal la ley de memoria? Bien. Le voy a dar esta hoja y se aprende. Aprenda esta cuartilla en la que ahorita vengo. Entonces este güey va a hablarle a todos los productores. Oiga, venga, cabrón, vénganse a los cuatro porque pinche loco acaba de venir. Un gangoso que quiere ser el papel del rey. Le da mis mames. Vénganse, vamos a reírnos un rato. Y ahí van todos, ¿no? A sentarse ahí al foro. Y ahí llegan. ¿Ya se aprendió el papel? Ya, 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 ya me lo aprendí. Putas, todos se quedaron bien. Ok. Mire, aquí está la cámara. Cuando yo diga cámara, acción, se suelta diciendo el texto. Aquí me pongo en este, ¿no? Sí, ahí se pone, acción, dice el texto. Ya bien. Silencio, luces, cámara, acción. Y este güey empieza. ¿Qué importancia tiene cómo lo hago si damos los resultados? Bien, pero les voy a decir cómo lo hago. Agarro mi bastón y corto el aire con él. Y entonces cae una lluvia de granizos del tamaño de los melones. O digo, grito sudas malas, putas, ¿eh, qué? Corte. ¿Cómo le hizo? Actando. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.